La dimensión, la salvación, la salvación y el arroz se desviene la dimensión Pero cuando el pueblo acaban los sucesos en el costa sucesos en el costa para mi otra cuando el pueblo acaban los sucesos en el costa sucesos en el costa para mi otra La dimensión, la salvación, la salvación y el arroz se desviene la dimensión La salvación, la salvación, la salvación y el arroz se desviene la dimensión Señora, gracias por ver lo que espera mi Brinco Dios te espera, Dios te espera mi Jesús Dios te espera, Dios te espera mi Jesús Dios te espera, Dios te espera mi Jesús Como la salida, como la cancha, su voz salva y cantará. Aliviará y nos desgastará, no querrá, no se valviará. Nuevas puertas tendrá, nuevas puertas tendrá. Los que esperan, los que esperan en Jesús. Nuevas puertas tendrá, nuevas puertas tendrá. Los que esperan, los que esperan, los que aman. Los que aman, los que aman en Jesús. Los que aman, los que aman en Jesús. Los que aman, los que aman en Jesús. Dios te ama, Dios te ama, me agradezco Oh, oh, da salida